Por ahora abocados a esta gran victoria de Esporte Cristal rompió una recha negativa de empates consecutivos opina el flaco Eduardo Hugo Malasque Cristal 3, Alianza Atlético 0 Si, definitivamente Cristal hizo prevalecer esa mejor condición desde el punto de vista futbolístico desde el punto de vista de la exigencia, ya lo decía Cazulo es difícil jugar con esta temperatura pero Cristal lo hizo bien hoy golpeó en los momentos decisivos, en los momentos que tenía que golpear cuando no aparecía la claridad para intentar jugarse la personal profundizar, penetrar, porque es la defensa de Alianza Atlético Estudiana hasta esos momentos se encontraba bien parada un balón detenido le da la posibilidad de abrir el marcador y ampliar todo el espectro de un equipo que no encontraba respuesta después esperábamos mucho más de Alianza Atlético Estudiana los últimos 10 minutos de la primera etapa por ahí alguna intermitencia en cuanto a la segunda pero la prueba de que atacaron con muy poca solvencia con muy poca convicción fue que Penny en una sola oportunidad interviene en la segunda etapa Julio, de manera clara después casi casi no lo inquietaron se paró muy bien Cristal en los primeros 30 o 35 metros bien comandados con un Aquino que para mí esta tarde hizo un encuentro soberbio muy claro, muy tranquilo o sea, dando la sensación de tener mucha experiencia cuando es muy joven después, apariciones importantes aprovecha bien su oportunidad cuando ingresa por Silva Zúcar y aquí en pantalla vemos yo diría la mejor jugada colectiva y después la mejor respuesta individual porque se asocia perfectamente haciendo la diagonal que es una característica muy de él me refiero a Céspedes y después la forma como resuelve viendo al compañero en el corazón del área chica totalmente libre para simplemente añadirla nos referimos a Silva lo otro, simple y llanamente amagos intentos de parte de Alianza Atlético de Suyana pero repito, sin la convicción que se necesita para enfrentar a un rival que terminó el partido aquí vemos lo de Zúcar controla bien, le dan el espacio le permiten girar, larga el zapatazo y termina por poner el definitivo 3 a 0 bien Sporting Cristal por la autoridad porque demostró que en el terreno de juego siempre fue más que este equipo que propuso de manera muy tibia como fue Alianza Atlético de Suyana esta tarde los enormes finales del partido del estadio Alberto Gallardo como Cristal más allá de la ventaja de 13 goles los superan tiros directos 8 contra 4 en deviados 7 para el cuadro visitante contra 6 de local 29 faltas en este partido vemos las tarjetas amarillas 2 para Sporting Cristal 3 para Alianza Atlético ningún expulsado creo que viene Chan en el juego en los 90 minutos correcto no decidió para nada el score y vemos también el total de tiro de esquina 7 contra 1 una gran diferencia marcada a favor del cuadro de Mariano Soso 1 fuera de juego 54 contra 46 aquí lo más importante ganó Cristal rompió esa racha negativa de dos empates y ya sabe ganar en condición de dueño de casa y después me voy a quedar con lo decía Renzo Cheput la aparición de jóvenes figuras que están buscando su momento que están esperando su momento y que cuando tienen la oportunidad como en el caso de Zúcar resuelven abrazo fuerte Eduardo Hugo lo mismo Julio amigos hasta muy pronto gracias hasta la próxima con todo el fútbol de la Copa Movistar Campeonato de Aparatura muchísimas gracias con todo el equipo de producción hasta la próxima muy buenas tardes ha ganado el cervecero ha ganado el Sporting Cristal